Bueno, Como al paso no hay pájaros, voy a intentar el salto, y probando esta escopeta, son tutovías. Una charca. Un pájaro, pero, no, es que imposible, es que, es un pájaro, pero, no, es que imposible, es que, no sé cómo lo he visto, está queme, tío, bueno, segundo de esta mañana, segundo de esta mañana, porque está costando. El niño va a caer por aquí, si no me equivoco. ¡Ah, guía! ¡Ah, guía! ¡Ah! 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 el pájaro está por aquí si no me equivoco esto no puede volar el pájaro está por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡No se entera! Si no hubieras dicho nada, no me hubieras enterado Los pájaros que hay ahí Ese está ahí Vale, vale, vale Va a pillar el pájaro aquí Aquí está Va a pillar el pájaro aquí lo he encontrado, como puede ser he hecho doblete no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Falta encontrarlo Pero hace un tiro larguísimo ¿Dónde había caído el pájaro? Aquí justo en una linde ¡Joder macho! Habéis visto ¡Tan gordos! ¡Tan gordos los pájaros! ¡Fuscríbete! Fuscríbete! ¡Exelnal, entre定, echa! ¡Joder blow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!